¿Qué pasa con las personas que entonces dejan las armas? Porque yo hoy lo escuchaba que daba un dato importante, que daba una apreciación importante y es sí, lo importante es que entonces dejen las armas, pero ¿qué va a pasar con ellos? No es que se reciclen y entonces se unan a otras bandas. Acá hay un gran reto y es lo que nos toca a nosotros ya como alcalde. Entonces yo tengo una responsabilidad como alcalde de Medellín y eso. Muchas personas seguramente van a llegar a nuestra ciudad después de que pasen estas zonas de concentración, después de que haya ese proceso de destrucción de armas que es fundamental y que es importante. Pero siempre que se han dado procesos en Colombia, esto es como si fuera un reciclaje de la violencia. Unos entregan armas, se desmovilizan, pero terminan en otras estructuras. Lo peor que nos podría pasar en un proceso como estos es que tantos jóvenes que se van a desmovilizar, es como que entregan armas en una estructura, pero como si tomaran armas en otra. No podemos dejar que eso pase. Tenemos que evitar que jóvenes que se desmovilicen terminen siendo reclutados por otras estructuras criminales. Eso es un paso fundamental. Por eso el proceso de reconciliación, de reintegración, es fundamental a través de la educación, de las oportunidades reales. Y yo insisto mucho, la paz se construye en los territorios. Nosotros a través de justicia social, a través de la seguridad, a través de las oportunidades, de la educación, es como construimos realmente la paz. O sea que nosotros aquí trabajamos para que se construya paz todos los días, independiente de lo que pasa en La Habana. Por supuesto que es un paso importante, pero aquí tenemos un reto muy importante en las ciudades. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.